¡Hola mis chiquitines! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy la verdad sí cansadito porque he estado trabajando, pero aquí estamos en un video más de Cocinando con Mando. Ahora sí, vámonos a empezar a preparar esto. Dejemos el parloteo para un lado. Y los ingredientes que voy a presentarte son los siguientes para hacer este delicioso pastel de elote que te va a encantar, o pan de elote como tú le quieras llamar. Los ingredientes te los voy a ir mostrando conforme los vaya utilizando porque como son varios, podrás darte cuenta, no me van a caber aquí. Aparte no quiero que te hagas pelotas al momento de que quieras pausar el video y anotar los ingredientes, no. Son tres pasos los que vamos a hacer y en esos tres pasos te voy a ir mostrando los ingredientes que voy a utilizar. En el primer paso vamos a utilizar cuatro piezas de elote. Tiene que ser elote fresco y obviamente elote natural y una lata de leche condensada. Vamos a empezar a hacer el primer paso. Es muy sencillo lo que vamos a empezar a hacer. Con un cuchillo vamos a empezar a desgranar todos nuestros elotes, los cuatro. Una vez que ya estén completamente desgranados, ahorita si se me riega no te preocupes, lo estoy haciendo solamente para mostrarte. Tú lo puedes hacer en un bol donde los granos queden por completo. Te digo, yo lo único que hago es para mostrarte lo que se va a hacer. Desgranamos el elote. Una vez que ya tenemos todos nuestros elotes listos para utilizarse, lo que yo hago es enjuagarlos para que se les quite la suciedad que pueda tener el elote. Una vez que ya tenga esto, voy a regresar contigo. Pues mira, ya tengo mis granos de elote que ya los tengo previamente limpiecitos y obviamente mis cuatro elotes ya están desgranados. Ahora el paso que sigue es bastante fácil. En un vaso de licuadora vamos a echar una parte de nuestros granos de elote. Lo vamos a ir intercalando para que no se le dificulte a nuestra licuadora moler todo esto que vamos a hacer. Una vez que ya le puse una pequeña cantidad de granos de elote, le vamos a poner otra pequeña cantidad de nuestra leche condensada. Y así me voy a ir poniéndole más granos de elote y más leche condensada. Una vez que ya lo tengo todo en mi vaso de la licuadora, como podrás verlo, ahora sí será momento de licuarlo todo muy bien. Este paso me lo voy a omitir. Una vez que ya lo tenga licuado, ya voy a regresar contigo. Mi mezcla de elote con lechera o leche condensada ya la tengo ya lista. Ahora vamos con el segundo paso. Recuerda que te dije que eran tres pasos para hacer este pastel de elote. Aquí tengo media taza de harina de trigo, media taza de harina de arroz, una pizquita de sal y royal, que esta es levadura química o como tú lo conozcas. Ahora lo que vamos a hacer es cernir nuestros dos tipos de harina. Aquí tengo un pequeño bol. Vamos a poner la media taza de harina de trigo. La vamos a cernir toda muy bien. Vamos a agregar ahora nuestra media taza de harina de arroz y aquí mismo le voy a agregar la pizquita de sal y una cucharada. Vamos a utilizar solamente una cucharada de levadura química o royal o rexal como tú lo conozcas. Con esta cucharada es la que vamos a utilizar para esta receta y esto también lo vamos a cernir todo muy bien. Ven, aquí ya lo tengo. Está la harina de arroz, la harina de trigo, la sal y el royal. Ahí si se dieron cuenta, vieron que mi coladera tiene un pequeño hoyito, pero a mí me encanta esa coladera. Hay veces que uno se encariña con las cosas y aunque estén rotas o estén despintadas, uno no se quiere deshacer. O sea, me encanta esta coladera porque cuela las cosas muy bien, así que no me importa que tenga el hoyito. Me es muy funcional, la verdad, porque no se me va este ningún grumo. Ok, una vez que tenemos esto, este es el paso dos. Este ya terminamos. Vamos a reservar la harina para continuar con el paso número tres. Ahora es momento de hacer el tercer paso. Los ingredientes que voy a utilizar para este paso son cuatro huevos con sus respectivas yemas y claras, dos cucharadas de esencia o extracto de vainilla, tres cucharadas o peras de azúcar y dos barritas de mantequilla que deben de estar a temperatura ambiente. Podrás darte cuenta que hasta se ven como un poco derretidas. Estas las vamos a utilizar en este momento. Quiero aclararte que a la mantequilla, a una de ellas, podrás también aquí mirar, le quite aproximadamente lo de una cucharada. Esta la vamos a utilizar para engrasar nuestro molde. Bien, una vez que ya tenemos nuestra mantequilla con el azúcar bien acremada, ahora lo que vamos a hacer es seguir utilizando nuestra batidora. Vamos a ir agregando uno por uno nuestros huevos y también vamos a agregar la esencia de vainilla. Y bien, ahora como último paso, aquí ya tengo la mezcla que viste que estuvimos en este momento. batiendo con nuestra batidora será incorporar poco a poco nuestro batido que tenemos del elote con la lechera. Ya que ahora sí está todo completamente mezclado, lo último que haremos es agregar nuestra taza completa de harina. Recuerda que aquí es media taza de harina de trigo, media taza de harina de arroz, la pizquita de sal y el royal. Y esto ya no lo vamos a mezclar con nuestra batidora, con movimientos envolventes vamos a mezclar todo muy bien para darle aire a nuestra mezcla. Una vez que ya lo tenga aquí, el siguiente paso que vamos a hacer es con la cucharita de mantequilla que guardamos vamos a engrasar nuestro molde. Una vez que ya lo tengamos completamente engrasado será momento de ponerle un poco de harina. Yo creo que ese paso cualquiera lo sabe hacer, por eso también lo voy a omitir para no hacer muy largo este video. Y una vez que ya tengamos nuestro molde previamente engrasado y enharinado, será momento de vertir nuestra mezcla para llevarlo a hornear. Ahora sí, ya tengo aquí mi molde previamente engrasado y enharinado, por eso te decía que esto es lo más simple que puede haber para hacer. Y una vez que ya tenemos nuestro molde, ¡ah! Estoy utilizando un molde de 22 centímetros de diámetro, por si tú quieres saber la medida, ese molde estoy utilizando. Ahora sí será momento de vertir toda nuestra mezcla que hicimos con mucho amor y paciencia. Esto ahorita ya lo vamos a llevar a hornear, va a quedar muy rico. Para degustar con la familia. Yo aquí me voy a quedar este, ahora sí que quitándole toda la mezcla a las paredes de mi molde. Y pues como te decía, es muy fácil lo que tenemos que hacer. Una vez que ya lo tenemos, si quieres puedes darle unos golpecitos para que se asiente más. Lo llevamos a nuestro horno durante 50 a 55 minutos. Recuerda, vamos a hacer la prueba del cuchillo. Una vez que ya esté, nosotros pensemos que ya esté, le encajamos un cuchillito. Si ya se sale limpio, es que nuestro pastel o nuestro pan de elote ya está. Un tip que siempre les he dado, y ustedes pueden verlo en los videos donde yo les hago cosas horneadas. Es que nunca abran el horno durante el proceso del horneado. Porque si no, se les baja cualquier tipo de pan o lo que estén haciendo. No sean curiosos, dejen que el tiempo transcurra. Lo pueden abrir ya a los 50 minutos, pero antes no. Ok, nos vemos casi en una hora para ver cómo nos quedó este delicioso pastel. Después de 50 minutos de horneado, pues ya está mi pastel. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que ya está? Porque va a tomar un color doradito. Podrás verlo, la verdad se antoja demasiado y huele riquísimo. Cuando tomes el color doradito, es que nuestro pastel ya está. No sé si te lo comenté este durante el proceso que estábamos batiendo todo. Y si no lo hice, pues te lo voy a comentar. Vamos a calentar, a precalentar nuestro horno durante 15 minutos a 200 grados centígrados. Pasados estos 15 minutos de precalentado, meteremos a hornear nuestro pan. Y una vez que esté dentro del horno, bajaremos la temperatura a 180 grados centígrados. Y esto lo dejaremos durante 50 minutos. Yo aquí voy a dejar este pastel durante una hora que se enfríe para poder desmoldarlo. Y bien amigos, después de la hora en la que lo dejamos enfriar, pues aquí está nuestro pastel. Quiero que vean todos ustedes qué bonito nos quedó. Aparte no solamente lo bonito, o sea, lo estético, sino que huele riquísimo. Y pues del sabor estoy seguro que va a saber también muy rico. Pues ahora será momento de partir una rebanada para ver qué tal nos quedó. Pueden dejarme en los comentarios si tienen alguna petición, alguna receta que quieren ustedes que hagamos, con mucho gusto. Este, déjenmela en los comentarios para que yo los lea. Recuerden que todos los comentarios siempre los contesto yo. Y este, lo podamos hacer. Y pues bueno, mira, aquí ya está la rebanada de pastel. No dudo que sepa rico porque de verdad huele. Y aparte, pues con los ingredientes que le pusimos, estoy seguro que este pastel va a estar muy rico. Pero, pues bueno amigos, este, no me voy sin antes agradecerles el tiempo que ustedes se tomaron, vean lo esponjocito que está, para ver este video. Recuerda que si te gustó, dale like. Ayúdame a compartirlo en tus redes sociales, por favor. Eso es lo que a nosotros, los creadores, nos ayuda a seguir creciendo. Que ustedes compartan, este, nuestros videos en su Facebook, en su Twitter, donde ustedes más gusten. Este, espero que compartan este video, le den like, se suscriban al canal y activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video. También les mando un saludo a mis amigos de mexicanos al grito de guerra y los invito a que le den like a la página que aquí abajito les está apareciendo el nombre de la misma. Ahora sí, cuídense mucho, les mando un abrazo muy fuerte y que coman rico hoy. Adiós.